Ya nos instalamos en Mendoza para ver el arranque del partido independiente Rivadavia-Chacarita. Prestenle atención a este movimiento del zorro, Leopoldo de la Vega, la pared va a buscar la devolución. Centro al área, pasaron 13 segundos hasta que con este frentazo, Gómez tenía el ventajero. A la letra, el pelado Martín Gómez, nada más de 13 segundos, no había tocado la pelota todavía. El mono Bernacchia ya la había tenido que ir a buscar al fondo de su valla. En el complemento, llega la corrida. El centro cruzado, el toque atrás de Toraza y el que define Juan de Noche. Cristian Milla, aprovechando la combinación entre Díaz Canevar y Toraza, dos que habían ingresado en el complemento. Milla, frentazo de pique, nada podía hacer Vivaldo. Un 4 igualado a los 20. Y a los 38, Milla parte bien habilitado, eso entiende el asistente, eso marca el árbitro principal del señor Paragori. Y eso protege a Chacarita, él la asombra. Así Chacarita lo dio vuelta a la lepra, que no había perdido nunca. Coloca él bajo la batuta de Roberto Trota. Margen, más información, el líder San Martín de Tucumán va a completar el panorama de esta fecha cuando se enfrente a Nueva Chicago. Un Chicago que, a partir de la victoria de Ferro, quedó en puestos de promoción. Detrás Godoy Cruz, Belgrano, Chacatiro, Unión, Rafaela, Ferro y el resto.